Denme dos segundos para unirme a la lamentación que hay, que existe hoy en el sector del periodismo nacional con la muerte de mi compadre Adriano de la Cruz. Realmente una pena, Adriano, un periodista, profesor de muchas generaciones, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad del Caribe, cuando existe Intercaribe, ¿verdad? Y del Instituto Dominicano de Periodismo. De verdad que una pena inmensa la muerte de Adriano, a quien tuve el honor de conocer, ser su amiga y después ser su comadre. Pasa su resto y conformidad para todos sus hijos, especialmente para mi alicada, Celia. Patrón. Buenas tardes, me sumo y me identifico con ese planteamiento. No pude ser su alumno, pero sí conozco su trayectoria. Buenas tardes a los dominicanos, a los dominicanos de aquí, a los dominicanos de allá. Bien, miren, señores, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana está desde las 9 de la mañana, desde las 10 de la mañana reunido, supuestamente analizando los porqués de la derrota electoral. Me llamó mucho la atención que se reúne el Comité Político para esos fines, pero que antes ya el candidato presidencial de esa organización haya dicho, le haya dicho al país el porqué de la derrota y qué fue lo que pasó y que la tensión y una serie de cosas que probablemente contradigan algunos de los resultados de esa reunión que tiene el Comité Político hoy, en el que van a analizar más en frío lo que pasó. Yo, sobre lo que dijo Abel Martínez y su disparatado discurso, quiero enfocarlo en uno de mis dos temitas de hoy. No, no, pero me pareció disparatado, eso no es malo. Yo los comprendo. No es malo que me parezca disparatado, puedo tener una razón. No, porque yo lo estaba leyendo. No, pero que además a mucha gente le pareció genial. ¿Es verdad? Entre ellos. Exacto. Después que en principio me resultó vacío. Y no pasa nada. Y mucho más genial te va a parecer conforme vayas viendo que hay personas que se oponen, porque ese eres tú. Yo pienso que Abel debió esperar la posición del partido. Pero claro. Debió esperar la posición del partido. Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Yo pienso que debió esperar la posición del partido. Y después... Comenzando por ahí. Como candidato. No, en segundo lo argumento. Decir él, mira el disparate más olímpico. Pero ahora... Más olímpico de lo que dijo. Ahora supone que ellos tienen que elaborar un documento con la posición del partido. Pero mira el disparate más olímpico de ese discurso de Abel. El pueblo demostró. ¿Eh? Demostró y habló con los resultados de esas municipales. Como el pueblo. El único que ganó ahí fue el PLM. El PRM. Él está haciendo referencia a que hay un... Sí, él va a hacer referencia a todos. Sí, exacto. De personas que se atuvo. Exacto. Y que como yo decía en este espacio, no era en apoyo. Esa abstención no era en apoyo al gobierno. No, fue en apoyo. Fue en apoyo. No era en apoyo al gobierno. Perdón, perdón. No fue en apoyo al gobierno. Fue en contra al gobierno, ¿verdad? Que se sigan absteniendo también para las presidenciales. Pero yo quiero ser... En contra del gobierno, abstenganse de votar en las presidenciales. Yo quiero ser, yo quiero ser lo más periodista posible en esta parte. Pero yo entiendo como que es un discurso confuso, Diabel. Confuso y contradictorio. Disparatado. Él no tiene fundamento lógico. Él quiso ser como Cantinflas. Sí, porque cuando él dice, el pueblo habló. Él quiso ser como Cantinflas. O sea, lo resultado es que el pueblo habló. El pueblo habló con la... Y que fue un castigo al gobierno. Pero, y de por Dios. 54% no fue a votar. No importa. Puede ser 100%. Seis de cuadra, 10 dominicanos no fue a votar. Eso no es verdad. El resultado hoy de la Junta Central Electoral respecto de la abstención total y absoluta es de 45%. O sea, que tú me estás diciendo... Está ahí. No, no, pero está ahí. Resultado de la abstención, 45%. Tú me estás diciendo, patrón. No, no, vamos a leer nada. Tú me estás diciendo... No voy a agotar. Tú me estás diciendo que... Tú me estás diciendo que el disparo era para el PRM, pero se le pegó a la oposición. No. No, no estamos diciendo eso. No, 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 no. Eso es... No, no. Ajá. Bueno. Pero yo... Si el pueblo habló y tú dices que... Pero respecto de lo que dice Adolfo, que luce contradictorio la reunión de hoy respecto de el discurso de ayer, no son... Debían ser coincidentes, debía estar uno enlazado, encadenado al otro, pero no necesariamente, porque ayer se dio un discurso del candidato presidencial en nombre del partido, con el abar del partido, porque todos estaban ahí sentados. Y hoy se está reuniendo, según acabo de escuchar a dos de los miembros del comité político, anunciarle al país que están discutiendo la reprogramación del relanzamiento de campaña y de frente a lo que decía Carmen de las alianzas, la redefinición de la campaña. Inclusive uno llegó tan lejos a plantear que estaban ahí obligados porque había que poner todas las barajas sobre la mesa y que una de ellas era la necesidad de reunir a Danilo con Lionel. Sí, bueno, pero... Pero con más razón entonces a ver a tener que esperar eso. Pero precisamente por eso es que he disparatado salir a ver con eso. Cuando... Profesional, de su estirpe. No, pero de mi estirpe es que tiene credibilidad. No, 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 es que me parece disparatado que aún sin la anuencia del comité político, de manera unilateral, el tipo pronuncia un discurso sabiendo que el comité político, que es el que manda, se iba a reunir. Él pudo haber dicho un discurso mucho más sosegado horas después de que el comité político decidiera cuál es la línea que van a seguir. Pero fue un discurso sosegado. Bueno, para ti está bien. Sosegado. Yo no quiero contradecir eso, hermano. No hagamos... Oye, patrón. No hagamos de todo lo que se dice aquí una contradicción entre tú y los otros. Para ti fue sosegado, perfecto. Pero en mí, yo voy a tratar de decir que no fue sosegado y no pasa nada, viejo. Tú tienes una opinión a favor de que fue sosegado, yo digo que no lo fue y el pueblo que lo oyó. Toma su propio opinión para cerrar esta parte mía. Pero no, quizás parezca que lo que estamos cuestionando, Abel, nosotros lo estamos haciendo con algún interés. Y cuando viene Abel, lo que lo estamos ayudando somos nosotros. Pero claro. Porque usted no está ayudando con esa posición. Pero eso es lo que le pasa al PLD, PRD. Abel Martínez. PRD, fuerza del pueblo. Eso es lo que le pasa. Que se cree en su propia película. Abel Martínez ayer y su partido dieron un paso importante. Yo lo manifesté ayer cuando Roberto me enteró del discurso, ¿verdad? Me lo había mandado Wilkin, pero no lo leí hasta que tú me lo mandaste. Y fue que ante el debate interno del PLD y Fuerza del Pueblo, que ustedes resaltaron aquí en muchas ocasiones, de cuál era la segunda fuerza política, él debía montarse en un objetivo de relanzamiento. ¿Quién? Abel. Y ayer era el momento oportuno, indicado, para él salir a la opinión pública en nombre de la segunda fuerza política certificada por los votos. Me pareció total y absolutamente desfasado. ¿Por qué? Porque él no puede salir con ese discurso antes que su partido fije posición. ¿Por qué? Porque ahora en adelante hay una estrategia nueva y diferente. ¿Qué significa? Que el partido decidió una estrategia que por demás, te digo desde ahora, tienen que saber los PLDistas que su enemigo no es el gobierno. El gobierno, el enemigo del PLD sigue siendo la fuerza del pueblo. Y el gobierno, PRM, perdón, perdón, no, 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 déjame terminar. Y el PRM, gobierno, es su contrincante. Y de eso voy a hablar ahorita. No su enemigo. El enemigo es la fuerza del pueblo. El PRM es su contrincante con el que va a tener que pelear. Son dos cosas diferentes. Su adversario. Exactamente. El otro es el enemigo. Exactamente. Mira, hay una cosa que quería también. La opinión de ustedes. No, porque me mandaron a callar. No, no, tú puedes hablar, pero no encima de lo que yo digo. Porque entonces no van a oír ni a ti ni a mí. No, no, yo nunca he hablado encima de eso. No, pero no me dejaste terminar la idea. Renunció a Camejo. No, pero no del partido. Renunció a lo que él... Al cargo a la dirección. Al cargo, a las posiciones. Pero sea al cargo, sea lo que sea. Una renuncia en estos momentos da una connotación negativa a su partido. ¿Cuál era la necesidad del desesperarse un día después de una derrota? Un hombre veterano. 50 años en el partido de la liberación dominicana. Que ha gozado de todas las mieles del partido de la liberación dominicana. Renunciarle hoy. Yo no digo que no renuncie. Pudo haberlo hecho el sábado. ¿Cuál es la diferencia con que renuncie? Porque él dijo que fue después de evaluar. ¿Eso fue su electoral? Dijo él, sí. Dijo que después de evaluar las elecciones municipales. Después de la pérdida. Está en la nota. Dice entre sus cosas, sus conclusiones. Dificultades en la cúpula para entender nuevas realidades. O sea, fue una de las razones. Pero yo creo que eso tiene otra lectura. Digo, se la doy yo. Yo le estoy dando otra. No, yo pienso que Camejo lo que le está diciendo a muchos ahí. Hagan lo mismo. No, yo creo que hay una nueva línea. Si ustedes oyen hoy a un tipo como Iván Lorenzo o a Dionis Sánchez de Fuerza del Pueblo. Están demandando urgente. Que se unan. La reunión de Lionel y de Daniel. Y Camejo está en esa tesitura. Y quizás con esa posición está generando un fuerza. No, no, no. Yo no creo que genere ningún fuerza. Porque él pudo muy bien. Y Camejo es un hombre. Pero escúchame, perdón. Él pudo. Se está llevando. Pero espérame. Porque yo no te estoy preguntando a quién estaba acompañando. Estamos analizando lo que él dijo. Él puede estar al lado. Igual que a ver que ayer le habló todo eso disparate. Y hoy estuvo en el comité político. Yo estoy analizando el discurso. Él se sale del partido de la liberación de las cúpulas. Él no. Él es uno más. Un ciudadano más. Un hombre que ha sido siempre en la cúpula y de la parte estratégica. Dificultades de la cúpula para entender nuevas realidades es lo que él alaga. Y responder con eficacia a los retos. Yo creo que él yerra ahí. Porque si algo ha hecho al PLD, si hay algo que hay que reconocerle al PLD, es que ante los retos que ha representado su derrota, ha respondido. Y ha sobrevivido. Y todavía se ha mantenido vivo. Ha sobrevivido. Y lograr lo que logró de ser la segunda fuerza con un 23, un 24% respecto con fuego arriba y abajo, porque el PLD estaba como la arepa. Exactamente. Con el gobierno comiéndoselo por abajo, por arriba y la fuerza del pueblo por abajo. Perfecto. Sobrevivió. Sí, pero el PLD sobrevivió. Ahora, quizás hay un, Camejo, un tipo, yo conozco a Camejo muchos años, muchos, muchos años. Pero no me interprete a Camejo, interprétame el discurso. Pero perdóname, Camejo es un hombre que a pesar de su edad procura conectar, él es profesor universitario, está en una vida permanente en la UTEZ ahí adentro. Y él debe estar entendiendo que hay una, un informe de la sociedad, de la juventud, de nuevas generaciones, que el PLD no está conectando con él. Pero lo que se dio cuenta un día después de la elección. Después de la elección. Es por Dios. Porque la elección es la medición correcta. Él lo analizó el dominio. Claro, claro. O sea, las acciones que... Señores, lo que pasa es que el PLD pensaba que iba a obtener mejores beneficios, resultados. Eso está claro. Yo pensaba en eso. Y la fuerza del pueblo también pensaba. No, yo también. Por eso yo pienso que es una oportuna lo que ha hecho también. Pero en este momento... Lo que sí a mí me ha parecido muy extraño, y no sé si estoy equivocada o no estoy dándole seguimiento al PLD, es la presencia de su secretario general. Lo he visto poco. Durante toda la campaña lo vi poco. Y en esto... Señor Mariotti. Sí. Sí, el que conoce a Mariotti sabe... Que algo está pasando. Que algo está pasando. Algo está pasando. Porque él tiene una predilección por los micrófonos que eso tiene madre. Eso es su vida. Que Mariotti no esté hablando, defendiendo a su partido como lo ha hecho históricamente. No, y las elecciones que es crear estrategia de desmeritar opositores. O sea... O sea, secretario del vocero. Dos. Oficial. A mí me ha parecido muy extraño. No lo he hecho de vocero. Porque hace meses, semanas, que yo no veo a Mariotti en la palestra pública. Durante el mes de febrero, no, la parte final de enero y el principio de febrero, él estuvo conmigo dos veces en dos programas de transmisión. Hace dos días yo lo vi, creo que fue un... Pero no es lo mismo que él vaya como entrevistado tuyo, un programa que tú lo invites. A que fije posiciones. A que fije posiciones. Yo lo entendí perfectamente. Como el María... Pero no está escondido. Pero hasta las redes, las redes, era activísimo. Yo no digo que esté escondido. Pero no es el Mariotti que acostumbró a uno a ver un Mariotti gladiador. Es verdad que la campaña sustituye al partido. Oye, Mariotti llegó un tiempo que lo respondía todo. La vaina que es nada. Todo lo que uno dice, tú tienes que buscar una vaina en contra. Pero yo le voy a decir algo. Él dice que Mariotti fue dos veces a su programa. Yo le voy a decir algo más. ¿Y que él tiene un programa? No, no, no. Nadie sabe siquiera que... Yo le voy a decir algo más. Yo le voy a decir algo más. Porque me queda a las ocho de la noche todos los días. Mariotti tiene él un programa diario. No sabía. Mariotti tiene él un programa diario. No, que tú tenías un programa diario. Lo que yo estoy hablando es del político... Por eso que tú vienes aquí desinformado. Pero Mariotti hubo un momento que respondía todo. A todo. Pero ha madurado un momento. Hasta los tweets. A todo. Mariotti... Y a su hijo le fue muy bien también en la elección. Mariotti tenía un podio en una esquina del PLD que nada más había que decir. Vamos. Y él se parqueaba ahí. Pero bien. Vamos a suponer que sea como dice el señor. No, no está chocado tu evaluación. Tú ves, yo me alegre mucho de ver a Faride en la celebración. Ay, Dios mío. Porque esa tampoco... Mira, eso no le gustó a él. Porque esa tampoco salió nunca. Faride. Faride ha salido. Faride no estaba en esa campaña. Ella es la directora de campaña. Co-director. No, no, pero no eso. Co-director. Co-director. Es la presidencial del presidente. Ah, él es la del presidente. Ahora es que ella va a salir. Ahora es que ella va a salir. Usted la verán. No desesperéis. Pero además ella estuvo en las actividades. Ella estuvo, pero... Sí, claro. Ahí el protagonista era Paliz. Es más, fue más. Faride fue cuando iba a votar el señor que la sustituyó. Lo llevó, fue con Luisa Binader al centro de votación donde iba a votar Guillermo Moreno. Sí, sí. Ella fue con Guillermo y con Luisa Binader. Y se abrazaron los tres antes de Guillermo votar. Gran mensaje. ¿Qué más haría Faride? No me hace un gran mensaje. Bueno, pues entonces, ¿qué más se la puede decir? Yo la vi a ella tratando de salvar una situación que estaba en el este del país. Ya pactó lo que tenía que pactar. Tiene su ministerio. Ella va al ministerio de la presidencia, sí. A no sé si es el de la presidencia. No creo que sea el de la presidencia. Pero tú dices que es la presidencia. ¿Recuerdan lo que dice el presidente? ¿A la cancillería? No creo que a la ministerio de la presidencia. ¿Recuerdan lo que dice el presidente? Va a Paliz. Para la cancillería va el canciller. Va a Paliz. Porque lo ha hecho bien. Mira, ¿y qué fue lo que pasó con él? Todo es lo mismo. Pero mira, exclusivamente salió el tema. El PLD pudiera llevarse de Víctor Díaz Arroa. ¿Qué dice Víctor? Pues Víctor, el primero que ha dicho que si no va junto, que dejen eso. Ah, no, no, pero eso lo decimos todos. Sí, pero él... No, Víctor dio más. Víctor dijo... Exacto. Víctor dijo... Voy a entender, porque uno aprende a leer entre líneas, que el resultado se debe a que ni el PLD ni la fuerza del pueblo tuvieron forma de llevar su gente a votar. Lo dice ahí en un tuit. Sí. Le hace. Creo en la realidad. Exacto. Yo creo y lo dije ayer. Es una realidad. El que más tuvo capacidad para llevar gente a votar. Pero viejo, yo no sé si todo el mundo más lo decía, el que tiene aquí más saliva que traga mojandra. Pero siempre ha sido así. Pero vive el propio presidente, Luis. Hay que ver qué le pasó a los otros partidos. Pero eso que ha sido... Si usted no tenía para cargar a su gente y irlo a buscar y darle los 500 pesos para quedar en la... ¿Quién tenía más cuartos? Comprando votos iba a la oposición. No, comprando votos no la agogiste. La oposición... Pero yo te lo voy a... Te lo voy a... Te compro ese discurso. Por favor. El PRM compró votos. Sí, mucho. Y la oposición vendió votos. Mira... Pero... No, pero analízame eso. Oye, yo te dije... Porque si yo te compro a ti es porque tú te vendes. No, pero no entiendes eso. Consecuentemente seríamos dos rastreros. El tema... Yo le dije al patrón... No, pero no entiendes. Ayer yo le dije al patrón... Cuando yo voté, yo hice un recorrido por varios centros... Recintos de votación. Y me encontraba con personas que uno conocía de él. Y me decían... Y yo le decía que lo que pasa... Me decían... Es que los peleistas no quieren votar si no le dan cuarto. Cuando los... Cuando los... Así me dijo él. Pero a Danilo le cogieron una grabación. Y la sacaron diciendo eso. Yo hoy... Es que sin la logística nadie quiere trabajar. No, pero que así... No, no tienen vocación de poder ya. Yo hoy vi un... Una declaración de Iván Lorenzo. En la misma que él demandaba que se reunieran urgentemente Danilo y Leonel. Donde él planteaba que el gobierno había comprado cerca de 860 mil cédulas. Es un disparate. Eso es un disparate. ¿Cómo te voy a corregir? Es más, te voy a poner... Perdóname lo disparate. Eso es una asquerosidad política. Nadie puede comprar 860 mil. El gobierno puede comprar... No, eso no es verdad. No es que no pueda. No es que no tenga el dinero. Es que no hay forma material logística de 860 mil cédulas. Entonces, cuando yo veo ese número, cuando yo veo ese número de la compra de las cédulas que dice Iván Lorenzo... Ah, no, Iván es otro. Y junto al informe de la Junta Subterránea Electoral, lo combino, lo comparto, de que hay unos casi 800 mil dominicanos que no están en el país y que no participaron. Yo creo que quizás 50, 100 mil dominicanos vinieron a votar de los dominicanos en el exterior, que se identificaron con la elección y compran su vuelo y vienen. Es entonces posible que haya habido una muy buena participación. Y yo te digo que no, déjame decirte por qué. Porque con la compra de cédula en 860 más 800 mil hay un millón y medio. Ya tú le diste creibilidad a eso y aunque uno te diga lo contrario... No, no, yo le creo a usted, patrón. Y lo va a seguir repitiendo porque ese parte... Yo le creo a usted, hermano. Pero yo lo que te puedo decir es eso. ¿Por qué no te hace coincidencia a ti 860 mil cédulas, dice ese señor que se compraron? ¿Por qué no te hace coincidencia que hay 860 mil personas empadronadas en Estados Unidos? No, cuando sumo esos dos números... No, pero exacto. Eso significa que ese nivel de abstención del que tú has hablado tanto, redúcelo en un 10% que representan los empadronados en Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Ah, pues entonces te da 45, te da 45 la abstención. Según la junta, la abstención fue de 47. Por eso... La abstención fue de 57. No, señor, de 45 y pico. Pero si se le sacan eso... Pero es sacándole... ¿Por qué no votan aquí? Pero ¿y por qué tú dices que me entendiste ahora? Sabiendo tú más que yo que manejas la matemática, que lo que estoy diciendo lo estoy repitiendo. Porque yo leí bien lo del informe de la junta. Pero si tú... La junta, pero... Si tú ves... Rétale a ese 57 de la junta un 11% de los empadronados en Estados Unidos. Que obviamente tienen que pertener a la abstención. Es 850 mil dominicanos que no votaron porque están en el exterior. Más las 860 mil cédulas que dice Iván. Pero cuántas malditas cédulas. Pero en el exterior... ¡Vá, vá, vá, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!